La niña tiene swing, 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 swing La niña va bailando ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca, se vuelve crazy, crazy Esto es romántico, la tío La música que sale de aquí Mírame, ya sé que no me dejan ir bien Por eso que te lleve junto a ti No sé cómo mirarte, volverme loco Poder amarte así, así, con ese movimiento que le da Así, con esa musiquita que no está Así, baby, como aquel momento Aquel momento La niña tiene swing, 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 swing La niña va bailando ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca, se vuelve crazy, crazy de verdad Así, crazy, crazy de verdad Así, crazy, crazy de verdad Así, crazy